A ver, ahora son más rapiditas. ¿Le parece si vemos más rapiditas? Vamos. Ni se muevan porque llegaron las rapiditas del Chollywood. Y Kiarita, ella audicionaría para hacer de Sandra Sandoval en la novela que está por venir. Sí, o sea, Sandra es mi modelo a seguir y de verdad yo disfruto lo que ella hace en cada presentación. O sea, que si te dijeran, ve a audicionar para el papel de Sandra, tú vas sin pensarlo. Y Paulet Thomas muestra su risa peculiar. Ana Lucía Herrera cree en las cirugías plásticas y le gustan los tatuajes. Tiene uno. ¿Qué opinas de las cirugías en la chica? Bien, alguien puede hacerse lo que quiera. Cirugía, tatuaje. ¿Cuál es lo tatuaje? Me gustan los tatuajes. Yo pienso que tienen sus épocas y que son más tabú y más prohibidos y últimamente están muy, muy de moda. Yo sí me he tatuado, yo me he visto tatuajes hace poco. Las rapiditas. Oigan, a Ana Lucía le gustan los tatuajes y cree en la cirugía. ¿Sabes qué me gusta? A mí siempre me ha gustado la honestidad de Ana Lucía. Le guste a Ana Lucía, a quien le guste y a quien no. Oye, ella tiene tatuajes. Sí, tiene tatuajes. Y el marido, Andrés, tiene muchos tatuajes, mi amor. Mira, Ana Lucía se acaba de tatuar, tuitear. Se tuiteó, se tuiteó. Ay, el pajarito. Se tuiteó un pajarito. No, se tuiteó un Shiba, este es enorme, está espectacular. Un Shiba, esa que anuncia ahora es de la yoga, la vaina, la cosa. Y entonces se hizo un Shiba espectacular, espectacular. Una cosa espectacular. Mira, tú eres aquí, cómo duele. Duele, hoy ya tiene un video, ella me enseñó un video con el tatuaje blanco y negro. Yo dije, pero te lo hubieras dejado así porque igual ya se veía divino. Dice que ella veía estrellas, pero era una cosa que ella quería parar. Y el lunes yo les puedo decir que me opere.